En los últimos tiempos, la baja en el precio del cobre en el mercado internacional ha generado que Codelco modifique su actuar iniciando un plan de reducción de costos. Ante las denuncias de lo que esto ha generado en empresas de la región de Antofagasta y en especial en la provincia de Loa, el senador por la región, Pedro Araya, manifestó que existen malas prácticas de parte de Codelco, especialmente en las presiones a las que según el parlamentario estaría sometiendo la estatal a estas empresas para reducir sus gananciales. Como consecuencia de ello, el directorio de la empresa ha iniciado un agresivo plan de reducción de costos. Lo que nos preocupa a nosotros es que estos costos se están reduciendo a nivel de las empresas colaboradoras. Hemos estado en Calama y hemos recibido muchos reclamos de empresas calamedias que están alegando por la forma en cómo Codelco se está relacionando con ello y cómo le está forzando a bajar los costos. Pero como contrapartida, nosotros no vemos que la gerencia general de Codelco esté haciendo el mismo esfuerzo. Situación donde el parlamentario solicitará al presidente del directorio una explicación, comenzando con los gastos que la cuprífera está realizando en las gerencias. Nosotros les vamos a pedir una reunión para los próximos días porque nos preocupan estos dos temas. Una, que la reducción de costos está afectando fuertemente a las fines locales de casa. Y lo segundo, lo que ha dicho en relación con la contratación de la mano de obra para los proyectos estructurales. Porque si bien es cierto, se ha anunciado que hay una cantidad importante de contratación. Nos preocupa, en primer lugar, que la mayoría de las personas que se han contratado sea gente de Calama. Y lo segundo es que cómo Codelco va a aportar para que Calama pueda soportar la mayor cantidad de gente que va a llegar a vivir en la ciudad mientras duren la época de construcción de los proyectos estructurales. Reunión con Landereche, donde también buscará solicitar a Codelco modifique sus políticas de contratación de terceros, ya que muchos de los requerimientos que pide la estatal no podrían ser cumplidos ni por ellos mismos.